canal amigos cómo están jorge con un vídeo un asador más en esta ocasión amigos aquí les muestro este asador un asador muy muy elegante muy completo muy equipado que es de 48 por 30 pulgadas como pueden ver cuenta con doble parrilla son de acero inoxidable de esa manera es como la elevamos mesas abatibles llantas de 5 pulgadas girató ya las 4 y como pueden ver también le pusimos valero raza de esta manera pues se nos hace mucho mucho más fácil bajar lo que es la parrilla donde ponemos lo que es la carne así que ya saben amigos estamos localizados en madera california llámenos al 559 363 3729 para cualquier orden si gustan hacer una orden están en cualquier parte de eeuu enviamos a todo lo que es eeuu y tijuana en las redes sociales amigos mándenos un mensaje estamos con martin wedding en instagram facebook y tick tock o también por acá en un comentario ya saben 559 363 37 29 saludos raza y cheques de nada más esta hermosura de asador